Y como siempre, al comenzar los queremos invitar a participar con nosotros comentando la imagen del día. ¿Cuál elegimos? Bueno, es la despedida a Margot Loyola. Son los homenajes que cientos de personas le están rindiendo en el Centro Cultural Palacio de la Moneda a esta folclorista que murió el día de ayer a los 96 años de edad. ¿Qué opinan? Pueden mandarnos sus comentarios a través de Facebook y también de Twitter con el hashtag Imagen del Día CNN. La imagen del día entonces es el tributo a Margot Loyola.